La Biblia nos dice El hijo del hombre aparecerá En una novia llevar su pueblo que esperando está La Biblia nos dice El hijo del hombre aparecerá En una novia llevar su pueblo que esperando está Pero yo no quiero quedarme aquí Me voy con Cristo, me iré a gozar Le donaré un lindo canto Santo, santo, santo Por la eternidad La Biblia nos dice Sangre ni carne no entrarán Ahí los borrachos y los hechiceros y los fornicarios no podrán entrar La Biblia nos dice Santo, 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 santo Por la eternidad La Biblia nos dice El hijo del hombre aparecerá El hijo del hombre aparecerá En una novia llevar su pueblo que esperando está La Biblia nos dice El hijo del hombre aparecerá En una novia llevar su pueblo que esperando está Pero yo no quiero quedarme aquí Me voy con Cristo, me iré a gozar Le donaré un lindo canto Santo, 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 santo Por la eternidad La Biblia nos dice Sangre ni carne no entrarán Ahí los borrachos y los hechiceros y los fornicarios no podrán entrar La Biblia nos dice La Biblia nos dice Sangre ni carne no entrarán Ahí los borrachos y los hechiceros y los fornicarios no podrán entrar Pero yo no quiero quedarme aquí Me voy con Cristo, me iré a gozar Le donaré un lindo canto Santo, 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 santo Por la eternidad Santo, santo, santo Por la eternidad Aleluya Te adoramos Señor Amén Amén